Empezamos nuestro segundo día en París, un día típico parisino, ha salido un poco de lluvia y vamos a visitar un mercado que se llama Saks Bretehuil y la Torre Iger. Y llegamos al mercado, son las 10 de la mañana y aquí ya está todo en marcha, patatas fritas, pollo, todo. Ya hemos comprado un poco de todo, un quiche, una empanadilla con champiñones y una pasta tipo que lleva queso de cabra y tomate. Sí, y después dos manzanitas de postre, muy bueno y saludable. A veremos cómo está. ¿Dónde vamos ahora? Y ahora os vamos a enseñar la Torre Iger por dentro. Miradla. Vamos a ver si pasamos el control de seguridad y entramos a la Torre Iger. Parece que ya vamos a subir. 17 euros vale la visita. Nada, armaros de paciencia porque las colas son guapas. No puedes mirar. Y llegamos a la cima. Ahora sí. Y después de estar dos horas en este gran monumento, ponemos fin a esta visita. Y aquí, el Arco del Triunfo. Y desde el Arco del Triunfo, caminando por la Avenida de los Campos Delicios, vamos dirección la Plaza de la Concordia. Nos hemos venido a Galerías Lafayette para ver lo increíbles que son su búpula y la terraza que es gratuita y tiene unas vistas increíbles. Y llegamos a la Tabata.